Me voy a mi sabor, te lo cura, tu casilla total ¿Quién puede amar el amor y defendernos? Y levanten la mano, por favor ¿Quién puede amar el amor para la camisa? Pa' que salga de mi corazón Si hay amada del amor, te lo aseguro Si hay amada del amor, te lo aseguro Si hay amada del amor, te lo aseguro Esta era la corriente Quiero jugar con